Titulares, Padrino López cataloga como provocación ejercicios militares de Estados Unidos en Guyana. Emiten alerta sanitaria ante circulación de medicamentos falsos. Comerciantes se aferran a temporada navideña para incrementar ventas. Qatar acusa a Israel de provocar el aumento de la tensión y violencia en el Medio Oriente. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saluda Josep García. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te mantengas informado. Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a... Highlanders, estamos concebidos para consentir tus antojos. Carretera Panamericana, Centro Comercial, Ciudad La Cascada, nivel feria. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Café, Razer Bar, juntos por una misma pasión. Avenida Principal Las Minas, San Antonio de Los Altos. Comenzamos. El ministro de la Defensa, Padrino López, cataloga como provocación ejercicios militares de Estados Unidos en Guyana. A través de la red social X, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, expresó que Guyana transita el camino incorrecto al aprobar la realización de ejercicios militares con equipos de los Estados Unidos a favor de la petrolera ExxonMobil, considerando la acción como una provocación emprendida por el Comando Sur, luego de los resultados del referéndum consultivo y los recientes anuncios dados por el mandatario nacional para la defensa del territorio, por lo que el ministro señaló al respecto que Venezuela no se desviará de poner en marcha futuras acciones para la recuperación del esequivo. El Ministerio Público designó a la Fiscalía 21 Nacional para investigar presuntos actos de corrupción cometidos por sacerdotes, quienes presuntamente utilizan las donaciones de los peligreses para fines personales. El fiscal general Tarek William Saab informó a través de un mensaje en la red social X que se abre una investigación con la finalidad de sancionar a los implicados en estas acciones, en base a las leyes de Venezuela y tratados internacionales. Ante la recepción de diversas denuncias vinculadas a presuntos hechos de corrupción realizados por algunos sacerdotes en el estado Miranda, designa a la Fiscalía 21 Nacional para investigar y sancionar a dichos personeros en base a las leyes de Venezuela y tratados internacionales. Anunció, precisó que se abrió la investigación ante el supuesto uso indebido de donaciones por parte de dichos quienes utilizan las mismas para sus fines personales. Emiten alerta sanitaria ante circulación de medicamentos falsos. A través de las redes sociales, el Ministerio de Salud emitió un comunicado para alertar a la población sobre la circulación de productos farmacéuticos falsos, destacando que los fármacos DOVED al 2% usado para el glaucoma y la tensión ocular, TODEX, dexametasona oftálmica y BUDECORT suspensión usada en inhalaciones correspondientes a los lotes 0999-8103-1942 y 023605 no deben ser adquiridos ni utilizados, ya que los mismos representan un riesgo para la salud de la población al desconocerse su composición química y los efectos que puedan ocasionar tras su uso, por lo que desde el Instituto Nacional de Higiene instan a la ciudadanía a denunciar la comercialización de dichos productos a fin de que los organismos competentes tomen las medidas correspondientes. También en materia de salud, fue desplegado un operativo nacional de fumigación contra el dengue. El gobierno desplegó este jueves un operativo de fumigación en todo el país que busca erradicar los focos de propagación del dengue, una enfermedad que según agrupaciones médicas ha registrado un repunte en los últimos meses, aún sin datos oficiales al respecto. La vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Salud y Educación, Gabriela Jiménez, indicó a través de X que el Ministerio de Salud lidera esta campaña, que consiste en la aplicación de insecticidas en viviendas, escuelas y comunidades, sin determinar el alcance previsto o hasta cuándo se mantendrán estos operativos. Jiménez supervisó la fumigación en una barriada de Caracas, donde decenas de operarios esparcieron el insecticida, especialmente alrededor de tanques, baldes, botellas, floreros, llantas y cualquier recipiente que contuviera agua, donde el mosquito transmisor del dengue es más fecundo. Además de fumigar, el gobierno está aplicando químicos en los depósitos de agua para acelerar la erradicación de los criaderos de mosquito. La ONG Súmate denunció este jueves la desaparición forzada de Roberto Abdul y aseguran que fue violado su derecho al debido proceso. La ONG Súmate denunció este jueves la desaparición forzada de Roberto Abdul. Le fue violado su derecho al debido proceso, expresaron. En este mismo contexto, reseñó que consideran esta detención por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, como arbitraria. Entre tanto, el analista político, Luis Cardos Díaz, expecta que Roberto Abdul, experto electoral, amanece preso en Venezuela. No solo preside la ONG Súmate, bastante incómoda para los que atentan contra la democracia, sino que además fue parte de la Comisión Nacional de Primaria. Es inocente. Como él, hay unos 300 presos políticos. Detalló Díaz en su cuenta oficial de X. Piden que se respeten los derechos de Abdul al debido proceso, así como el derecho de que sus familiares y abogados tengan información oficial sobre su lugar de reclusión y acceso a la información del caso para actuar con su legítima defensa y demostrar su inocencia. Derrumbe de minas en Bolívar dejó 10 muertos y 13 lesionados. Desde la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Bolívar se confirmó que 10 mineros perdieron la vida tras el colapso del yacimiento a cielo abierto ubicado en el sector San José de Guadamapa, en la parroquia Icabarú del municipio Gran Sabana del Estado de Bolívar, por lo que equipos de rescate trabajan en la zona para la localización de otras posibles víctimas y lesionados. Hasta el momento han sido identificados entre los fallecidos Camilo Benavides, Argenis Rojas, Patricio Mujica, Francisco Lima y un hombre de nombre Johnny, mientras que los lesionados de nacionalidad brasilera y que fueron llevados al servicio médico del Hospital Rosario Vera fueron identificados como Edevaldo da Silva, José da Silva y Leonardo dos Santos. Vale recalcar que este suceso vendría siendo el segundo derrumbe en menos de un mes en la zona y el cuarto registrado en las zonas mineras en lo que va de año. Destacando de estos accidentes el ocurrido en el mes de junio en donde fallecieron 13 mineros y 124 lograron sobrevivir luego del colapso de la mina La Talavera en El Callao. Cambiamos de tema. Comerciantes se aferran a temporada navideña para incrementar ventas. Luego de un año con una importante caída en las ventas, el presidente de la Cámara de Comercio del Estado de Monagas, Julio Batica, espera que las navidades incrementen el flujo de compras con el fin de compensar la baja registrada en el resto de los meses del 2023. Para ello sostiene que los establecimientos han incorporado ofertas y descuentos, además laboren en horario navideño para facilitar la asistencia de compradores. Sin embargo, aseguró que en comparación con 2022, las ventas no iniciaron con buen pie durante estos primeros días del mes de diciembre. Por su parte, la Federación Nacional de Comerciantes espera que los ingresos en centros comerciales superen los 10.5 billones, lo que podría representar un crecimiento del 10% en ventas con relación al 2022. En materia económica, la inflación de Venezuela en noviembre es la más baja de los últimos siete años. Durante noviembre, la inflación mensual alcanzó 1,8%. La inflación interanual se ubicó en 286% y la inflación acumulada para noviembre es de 181,6%. Así lo precisó un nuevo informe del Observatorio Venezolano de Finanzas. La ONG explicó que las causas de esta desaceleración, la más pronunciada en los últimos siete años, se puede atribuir a la aparición del tipo de cambio de 0,12% y la contracción de la demanda asociada a la fijación del tipo de cambio como estrategia para la contracción inflacionaria y a la caída del gasto público. Entre los rubros que aceleraron sus precios tenemos comunicación con 5%, esparcimiento 3,5%, servicios 3% y alimentos y bebidas no alcohólicas 2%. El rubro de restaurantes y hoteles está en deflación de 2,4%. Las deflaciones tienden a estar asociadas a contracciones difíciles de superar. Estimaciones aseguran que Venezuela tiene una alta probabilidad de lograr un crecimiento económico de un 3% a 5% en el año 2024, producto de la flexibilización de las sanciones económicas. Hay una alta probabilidad para que Venezuela de lograr un crecimiento económico del 3% al 5% en el año 2024, debido a la flexibilización de las sanciones económicas. Así lo afirmó el economista y profesor del IESA, José Manuel Puente, durante su participación en el evento Perspectiva con Industriaria 2024 en el Salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding. En su ponencia, Tendencias políticas económicas que muestran las economías, complejas lecciones para Venezuela 2024. Puente habló de las probabilidades para el 2024, pero aclaró que este año no habrá crecimiento económico. La flexibilización de las sanciones económicas es uno de los factores que elevan las posibilidades de crecimiento en el 2024, dijo. Venezolanas representan más del 40% de las solicitudes de refugio en Brasil. Las mujeres venezolanas representan el 45% de los pedidos de refugio en Brasil en los últimos nueve años, liderando estas cifras, seguida de las migrantes cubanas. De acuerdo con un informe divulgado el 6 de diciembre por el Observatorio de Migraciones Internacionales, las mujeres venezolanas, 45,9% y las cubanas, 46,8%, fueron las que más solicitudes de estado de refugio presentaron desde 2013. El organismo creado en 2013 por el Ministerio del Trabajo y ahora dependiente del de Justicia, indica que las mujeres y los niños que las acompañan representan la mayoría de las inmigraciones con pedidos de refugio en Brasil. De 2013 a 2022, el número de solicitudes de refugio realizada por mujeres aumentó del 10,5% al 45% y las solicitudes de menores de edad de 15 años pasaron de 6,5% al 12,2% en el mismo periodo. Estados Unidos deportó a la ex Grandes Liga Felipe Vázquez. El Departamento de Operaciones de Ejecución y Deportación, ERO, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, deportó a la ex Grandes Liga venezolano Felipe Javier Rivero Blanco, mejor conocido como Felipe Vázquez, exjugador de los Piratas de Peaceburg. La página web de ERO se informó el 6 de diciembre que Felipe Vázquez fue enviado a Venezuela luego de que la justicia estadounidense lo declarara culpable por el delito de agresión sexual contra una menor de 16 años de edad. De acuerdo con la información, al pelotero le imputaron 10 cargos relacionados con el abuso infantil, incluyendo la tenencia de material audiovisual de abuso de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se conoció que el Tribunal de Apelaciones Comunes de Westmoreland, en Virginia, condenó a Rivero a dos años de prisión en agosto de 2021 por cargos similares. Qatar acusa a Israel de provocar el aumento de la tensión y violencia en el Medio Oriente. Congreso de Estados Unidos bloquea ayuda financiera a Ucrania e Israel. Y Estados Unidos reitera su apoyo a Guyana en el reclamo del exequivo. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes y necesitas saber. Qatar acusó a Israel de provocación que aumentaría la tensión y la violencia en Medio Oriente por autorizar la marcha de grupos ultraderechistas israelíes que piden el control judío de la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Este ocupado por Israel en 1967. El Senado de Estados Unidos canceló el paquete económico que brindaba a Ucrania e Israel, dos de sus aliados más grandes en los últimos años. Esto sucedió luego de obtener 49 votos a favor y 51 en contra, lo que permitió al Partido Republicano interferir en los recursos que enviaba a estas naciones a cambio de medidas más estrictas en el control migratorio en su frontera con México. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, reiteró su apoyo a Guyana y al laudo arbitral de 1899. Kirby llamó a Venezuela y Guyana a un acuerdo pacífico en la disputa territorial por el exequivo, al tiempo que reiteró que Estados Unidos mantiene su apoyo inquebrantable a la soberanía de Guyana. La Fuerza de Defensa de Guyana informó que cinco militares guyaneses murieron y dos sobrevivieron en un accidente cuando se dirigían en helicóptero a visitar tropas cercanas a la frontera con Venezuela. El próximo domingo 10 de diciembre se espera que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asista a la asunción de Javier Milei como nuevo presidente de Argentina. Fuentes oficiales argentinas y de gobiernos extranjeros confirmaron que el mandatario prevé estar en Buenos Aires en la madrugada del domingo. De esa manera nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Síguenos en todas nuestras redes sociales oficiales como Altos Visión, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que les notifiquen y sintonicen nuestras 13 emisiones. Los días lunes, miércoles y viernes. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión, llega a ustedes gracias a... Highlanders, estamos concebidos para consentir tus antojos. Carretera Panamericana, Centro Comercial, Ciudad La Cascada, nivel feria. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Café Razer Bar, juntos por una misma pasión. Avenida Principal Las Minas, San Antonio de los Altos.